Bella Vista y La Armonía abrían una nueva ronda en el campeonato de ascenso. Dos candidatos y las gallegas se pondrían en ventaja. Montes de Oca asistió y Magalí Menchón empujó al gol en el inicio del partido. Sin embargo, minutos más tarde, centro de María Laura Tarico. Manuela Smith le termina dando la pelota en el brazo. Tarico desde los 12 pasos no fallaría para el 1-1. Algunas polémicas en ese primer tiempo. Centro de Uribe y metió la manito. Guadalupe Diel para el árbitro le dio con el pecho. Luego, Seguel lo tendría frente a Matos y la arquera Velesana bien de reflejos para evitar el gol. En el complemento, Coliwinka se escapaba por derecha y Marino se la llevó puesta. Penal para Bella Vista, que no lo iba a poder aprovechar con Agustina Borda. Igualaron en la loma 1-1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!